Saludad al año nuevo, que todos juntos podremos, que divertirnos y alegrarnos, fa la 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 la, fin que nos importe el tiempo, fa la 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 la, la 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 la. Quisiera niño besarte, y San José no me deja, ni pequeña de llorar, el garante aún me deja. Ha nacido en un cortado hielo, llenito de telarañas, entre la mura y el puente, el puente de las mar. Saludad al año nuevo, y San José no me deja, ni pequeña de llorar, el puente de las mar. Saludad al año nuevo, y San José no me deja, ni pequeña de llorar, el puente de las mar. Saludad al año nuevo, y San José no me deja, ni pequeña de llorar, el puente de las mar. Saludad al año nuevo, y San José no me deja, ni pequeña de llorar, el puente de las mar. Saludad al año nuevo, y San José no me deja, ni pequeña de llorar, el puente de las mar. Con el blanco moja su rostro.